¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Zona Web. Yo soy Edgar Fuentes y como siempre te envío calurosos saludos desde el sudeste de México. Gracias por estarme acompañando una vez más aquí en tu canal. En esta ocasión voy a reaccionar a Chile y a las iglesias de Chiloé, patrimonio de la humanidad. ¿Qué tal si la conocemos juntos? No te vayas, estás en Zona Web. Como siempre el link del video original te lo dejo en la caja de descripción. Agradezco al canal de Chile365 y visiten el canal, suscríbanse. Ahora sí vamos a conocer las iglesias de Chiloé, patrimonio de la humanidad. Iglesias patrimoniales de Chiloé. 14 iglesias fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2000. Ahora vamos a detenerlo un poquito. El año 2001 las iglesias de Chelín y Cahuach complementaron la lista de 16 iglesias patrimoniales del archipiélago. Wow. Desde esa fecha, muchas de estas han entrado en procesos de restauración debido al deterioro en que se encuentran. La iglesia más antigua fue construida a partir del año 1730. Wow. Ya tiene muchos años. Ahora sí vamos a conocerlas. Iglesia de Anchao. Wow. Que bonitas. Son de madera. Los retablos. Tienen mucho mérito de que sean patrimonio de la humanidad, ya que son edificios de la humanidad. Estos edificios frágiles, son de madera y lo han mantenido durante muchos años. Wow. Iglesia de Castro en Castro. Wow. Que belleza. Es innegable la belleza de estos edificios independientemente de la religión que profesemos en determinado momento. Iglesia de Castro. Iglesia de Castro. Iglesia de Castro. Que bonito. Iglesia de Nercom. Iglesia de Castro. Iglesia de Castro. Iglesia de Castro. Iglesia de Castro. Está como en zonas rurales, como en Pueblo. Iglesia de Bilucuyi. Guau, qué bonito sería dar un recorrido por todas estas iglesias. Son 100% fotográficas. Qué privilegio poder tener una actividad en un patrimonio cultural de la humanidad. Iglesia de Tenauquí. Qué bonita. Iglesia de Colo. Iglesia de Tancuá. Te changing a cerca en mi Nueca Iglesia. Veamos a grand gehegados. Me quedo sin palabras, están muy bonitas las iglesias. La iglesia de Chelín. La iglesia de Cahuach. ¡Wow! ¡Qué belleza de iglesias! Bienvenecido tienen el título como Patrimonio de la Humanidad. Son una arquitectura frágil porque son iglesias de madera, pero están bellísimas y lo han logrado mantener durante muchos años. Eso es muy importante. Qué bueno que ya estén siendo restauradas para las próximas generaciones. Ya es un atractivo turístico. Y qué bueno que tenemos acceso a este tipo de videos de las personas que vivimos lejos. Podemos conocer parte de su cultura allá en Chile. Pues muchas felicidades por ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. de estas iglesias al pueblo de Chiloé y lógicamente orgullosos al pueblo de Chile. Pues bien, yo me despido. Soy Edgar Fuentes y como siempre te envío calurosos saludos desde el sureste de México. Gracias a todas las personas que se suscriben al canal, que le dan like y comparten nuestros videos. Si eres de Chile y quieres que reaccionemos a algo especial de su cultura, de su gastronomía o lo que tengan que compartir con muchísimo gusto, acepto sugerencias. Gracias por ver el video y nos vemos para la próxima. Gracias por ver el video.